Música Sale uno y sale el caballo Y comenzamos a cachar Bailamos todos, bailamos todos Bailamos, bailamos, bailamos ¡Vamos, vamos, ya! Música Cuando yo te dije, tú no me querías Cuando yo te dije, tú no me querías Yo vivo sufriendo de noches de día Yo vivo sufriendo de noches de día ¡Gracias por ver! No se va, 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 y hay más que volver, y a dormir de la boca, no se va, 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 y hay más que volver.